Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo, a mí me ha pasado igual También me fui de la casa cuando tenía tu edad En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van Te está llamando el camino y no le gusta esperar Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda Mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda Camina siempre adelante, vive marcando tu senda Cuanto mejor trigo siembres, mejor será la molienda No has de confiar en la piedra Con la que puedas topar, apártala del camino Por los que vienen detrás, cuando te falte un amigo O un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo Has de poder conversar Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana No te permitas perderlo, porque está buena la cama Camina siempre adelante, no te derrumbes por nada Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocar ese idilio, con mi dolor a solas Evocar ese idilio, con mi dolor a solas Evocar ese idilio y aquellas dulces horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra vaga de la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes te acariciaba toda Te buscarán mis ojos, te buscará mi boca Y sentiré en el aire un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen ¿Pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen ¿Pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy A engrasar Las palmeras Las palmeras Las palmeras Ay, mi corazón Está empezando a padecer Desde que yo te conocí Mi dulce bien Sé Que para mí Es muy difícil olvidar Todo el encanto De tu voz Y tu mirar Ven Ven Mi amor Que quiero ser Tu adoración Y Forjar nuestro nidito De pasión Ven Que las palmeras Saben de mi amor Ven Que mi alma Ya no puede De dolor Quiero tus besos Con frenesí Con frenesí Oh, cariño mío Dime que sí Oh, mi cariñito No digas no Con las palmeras Quiero vivir Quiero vivir Ven 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 Mi amor Que quiero ser Tu adoración Y Forjar Cariño mío Dime que sí Mi cariñito No digas no Oh, con las palmeras Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes Te acariciaba toda Te buscarán Mis ojos Te buscarán Te buscarán Mi boca Y sentiré En el aire Un tibio olor a rosas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán Las sombras Las palmeras 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 Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí, mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Oh, cariño mío, dime que sí Oh, mi cariñito, no digas no Con las palmeras quiero vivir Ven, que mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Mi cariñito, no digas no Ojo más palmeras Ojo más palmeras Ojo más palmeras Cuando le dije a mi padre Que me iba, que me iba a echar a volar Que me iba a echar a volar Que me iba a echar a volar Que ya tenía mis alas Y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo A mí me ha pasado igual También me fui de la casa Cuando tenía tu edad En cuanto llama la vida Los hijos siempre se van Te está llamando el camino Y no le gusta esperar Camina siempre adelante Tirando bien de la rienda Más nunca ofendas a nadie Para que nadie te ofenda Camina siempre adelante Te, vive marcando tu senda Cuanto mejor trigo siempre es Mejor será la molienda No has de confiar en la piedra Con la que puedas topar Con la que puedas topar Apártala del camino Por los que vienen detrás Cuando te falte un amigo O un perro con quien hablar Mira hacia adentro Mira hacia adentro Y contigo Y contigo Has de poder conversar Camina siempre adelante Pensando que hay un mañana Pensando que hay un mañana No te permitas perderlo Porque está buena la cama Camina siempre adelante Camina siempre adelante Me llaman abandonado Me llaman abandonado Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy A engrasar Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese idilio Y aquellas dulces horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán Me envolverán Las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba De la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes Te acariciaba toda Te buscarán mis ojos Te buscarán Te buscarán mi boca Y sentiré en el aire Un tibio olor a rosas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán Me envolverán Las sombras 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 Ay, mi corazón Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmiras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Oh, cariño mío, dime que sí Oh, mi cariñito, no digas no Con las palmeras quiero vivir Oh, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmiras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Mi cariñito, no digas no Con las palmeras Cuando le dije a mi padre Que me iba a echar a volar Que ya tenía mis alas Y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo A mí me ha pasado igual También me fui de la casa Cuando tenía tu edad En cuanto llama la vida Los hijos siempre se van Te está llamando el camino Y no le gusta esperar Camina siempre adelante Tirando bien de la rienda Más nunca ofendas a nadie Para que nadie te ofenda Camina siempre adelante Te, vive marcando tu senda Cuanto mejor trigo siempre es Mejor será la molienda No has de confiar En la piedra Con la que puedas topar Apártala del camino Por los que vienen detrás Cuando te falte un amigo O un perro con quien hablar Mira hacia adentro y contigo Has de poder conversar Camina siempre adelante Camina siempre adelante Pensando que hay un mañana No te permitas perderlo Porque está buena la cama Camina siempre adelante No te derrumbes por nada Y extiende abierta tu ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Andar y andar los caminos No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Con mi dolor a solas Con mi dolor a solas Evocar ese idilio Y aquellas dulces horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes Te acariciaba toda Te buscarán mis ojos Te buscarán mi boca Y sentiré en el aire Y sentiré en el aire Un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Y sentiré en el aire Me envolverán las sombras me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga, andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar, no necesito silencio, yo no tengo en quien pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más, los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Las palmeras, las palmeras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar, todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos, con frenesí, cariño mío, dime que sí. Oh, mi cariñito, no digas no, con las palmeras quiero vivir. Oh, mi cariñito, no digas no, con las palmeras quiero vivir. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos, con frenesí, cariño mío, dime que sí. Mi cariñito, no digas no, con las palmeras. Ven, mi amor, que eres tu adoración. Ven, que puedes, que puedes ser tu adoración. Ven, que te ameñito, no digas en mi amor, de dolor, de dolor.